¡Súper Astro Navidad! Gana hasta 280 millones. Únete a los más de 11.000 ganadores diarios. Autoriza Coljuegos. ¡Gane rapidito y duerma tranquilito! Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Noche. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Cuatro. Segunda balota es la número... Seis. Tercera balota corresponde al número... Seis. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. La número cero. Cuarenta y seis sesenta es el número ganador para la noche de hoy jueves, 28 de diciembre del año 2023. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co